Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta propuesta desde el VER TV. Nuestros pueblos, nuestros barrios, como ha sido bautizado desde hace ya muchos meses esta propuesta, cuando arribaba. Mi nombre es Renata Los Rodríguez. En primer lugar, quiero enviarle un cálido saludo a cada uno de ustedes y un fuertísimo abrazo, especialmente a aquellas personas que no la están pasando tan bien por diferentes motivos. Hoy nos encontramos para permitirnos y darnos un tiempo de reconocer, de seguir buscando las identidades, de descubrir. Este programa tendrá la característica que reunirá estos días especiales que han sucedido en esta semana y cómo las personalidades de la región con distintas instituciones también se van apoderando de esto. Te invitamos a que vos seas parte, a que escuches, a que te relajes. Hoy quizás estamos acostumbrados a que todo tiene que ser ya breve, dinámico. Hoy te invito a que escuches con atención, que disfrutes cada una de las palabras que van a decir los entrevistados. Señor director, por favor la presentación y ya volvemos con más. Antes de lanzarnos a viajar con la información, nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto, nos vamos a una institución educativa y hablamos de la Universidad del Gran Rosario, que se encuentra ubicada en esta esquina tradicional, calle Belgrano e Iturraspe. Allí funciona, en este caso abordando las clases a través de la virtualidad. Vamos a escuchar también esto, cómo fue la adaptación que pudieron hacer, pero fundamentalmente vamos a encontrarnos con un día que fue esta semana y es el Día del Libro. La lectura para los diferentes niveles, para las diferentes edades, es algo tan importante para poder estimular, descubrir, aprender, saber, en fin, nutrirnos del modo en que se abra. Quien tiene un libro y lo hace para estudiar, para aprender, para profesionalizarse, o quien a través de un libro viaja, logra tal vez olvidarse un ratito de la realidad y lo tiene como un hobby, como una pasión y realmente como una relajación. Pero en este caso vamos a descubrir desde la Universidad del Gran Rosario C. de Venado Tuerto la presentación de libros que han hecho, adaptado en este contexto a través de la virtualidad. Vamos con esta nota a descubrir mucho desde este ámbito educativo que impacta de diferente manera en la sociedad. Sí, la verdad que bueno, es una fecha que cuando mirábamos en la historia hace más de 100 años que nuestro país se celebra el Día Nacional del Libro. Somos un país que le seguimos dando mucha importancia a esto, al libro físico, tangible, que podemos mover, que podemos tocar. Es parte de nuestra historia, más allá de los contextos actuales que vivimos donde hay mucho más material digital. Todavía el libro como objeto cultural sigue presente en nuestra vida. Y bueno, queríamos tomar esta fecha desde la Universidad del Gran Rosario para trabajar y visibilizar las propuestas o los proyectos de la comunidad de la UGR. Y en este caso vamos a presentar el libro de una docente, de una terapista ocupacional, docente de la Licenciatura de Terapia Ocupacional, que es Magali Resiga, que es alguien que tiene el ejercicio de la escritura. Cuando fuimos haciendo las reuniones previas para organizar la actividad, ella nos contaba que es algo que le interesa desde hace mucho, que lo trabaja con sus vínculos, con su familia. Y bueno, publicó un libro que va a estar presentando esta noche. Y el otro tiene el condimento que es a partir del cual empezamos a armar esta presentación, que es una graduada de psicopedagogía de la sede de Venado. Ella es María Eugenia Sipkovich, que tiene la particularidad de este libro, que lo escribió en conjunto con su abuela, a partir de textos y escritos de su abuela. ¿Esta es una actividad que hacen o desarrollan habitualmente dentro de la universidad? ¿O van presentando algunas cuestiones que tienen que ver con lo más íntimo, digamos, con escribir? Y por ahí la posibilidad de poder publicar. La universidad está como dando lugar a actividades que no sean solamente actividades puramente académicas o intracátedra, sino empezar a poner en valor actividades culturales, recreativas, que hacen a la vida integral de las personas que transitamos la universidad. Por eso estamos iniciando este proceso. Ya se ha hecho en otras instancias y poner en valor las producciones y el trabajo de nuestra comunidad es un eje de la gestión. Entonces, en ese sentido, pensamos y diseñamos esta actividad que, como el texto dice, el título dice, mejor dicho, se llama Tejiendo Historias y precisamente tiene que ver con esto, con todos los lazos que se entrelazan, las construcciones, las redes, todo lo que vamos construyendo, a partir, en este caso, de la oportunidad que nos brindan estas dos publicaciones. ¿Esto será el puntapié inicial para futuros proyectos, seguramente? Seguramente que sí. Es la idea, que sigamos trabajando y que sigamos pensando propuestas. La virtualidad que estamos viviendo desde, o los encuentros a distancia, no sé si virtuales o los encuentros a distancia que estamos haciendo, nos permiten, por ejemplo, en la jornada de hoy, como muchas otras de las que se vienen realizando a través de las redes y el canal de YouTube de la universidad, encontrarnos los distintos actores de la comunidad, ya sea que estén en Santa Fe, en Rosario, en Marcos Juárez, en Concordia, que son los lugares donde tenemos localizaciones, o en Venado Tuerto, en este caso. Así que la invitación es abierta en esta oportunidad, no solo a quienes transitan por alguna causa, por alguna situación, por estar estudiando, por estar trabajando en la universidad, sino abierta a toda la comunidad. La van a poder encontrar a partir de las 19 horas en el canal de YouTube de la Universidad del Gran Rosario. Buscan en YouTube así, Universidad del Gran Rosario, y está el canal oficial. Andi, te aprovecho para preguntarte, en este tiempo tan particular, ¿cómo es el trato con los alumnos? Y si los alumnos, obviamente, se adaptaron a esta virtualidad que parece que va a quedarse por un largo tiempo, y esto que también tiene que ver con el libro, con la escritura, digamos, de poder intercambiar este tipo de cosas, ¿ha proliferado, notaron algún cambio a partir y a raíz de esto? Nosotros, por suerte, la institución en 2018 recibió la aprobación y el cambio de instituto a universidad. Ese cambio implica toda una evaluación que venía haciendo el Ministerio de Educación, y en esa evaluación se incluía el SIED, que es el Sistema de Educación a Distancia. Por lo tanto, teníamos la plataforma virtual ya lista para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que en marzo del año pasado, cuando nos sorprendió la suspensión de la presencialidad en nuestros lugares de trabajo, a partir de un decreto nacional, pudimos enseguida, en el breve tiempo, empezar a dar clases a través de la plataforma. ¿Se reacomodaron rápido? Nos acomodamos rápido. Es decir, nosotros el 16 de marzo iniciaba el cuatrimestre, yo ese día a las 4 de la tarde tenía que estar acá en el edificio dando clases, bueno, no vine presencial, pero a los días nos pudimos organizar para matricular a todos los estudiantes en aula virtual, empezar a virtualizar contenidos y que estén de manera digital en el aula, a través de plataformas como Zoom, como Meet, pudimos empezar a sostener encuentros sincrónicos, y eso nos permitió, con las dificultades que pueda tener la cuestión de la conectividad y de los intereses, si nos sentimos a gusto o no con lo virtual, pero sostener el vínculo educativo, y eso fue central. Nosotros estamos dictando clases en las mismas franjas horarias, en los mismos días que hubiesen sido las clases acá en el edificio, tanto nosotros como todas las localizaciones de UGR, y sosteniendo evaluaciones. Por ejemplo, en mayo del año pasado teníamos las primeras mesas en modalidad virtual y las pudimos desarrollar a través de la plataforma del aula virtual, no tuvimos grandes dificultades y la verdad es que no hemos tenido grandes deserciones por este motivo. Nos vamos a la ciudad de Rufino, que ha sido una de las localidades que se sumó a la propuesta establecida desde el gobierno provincial. Esta semana, el Día Mundial del Maltrato y el Abuso contra la Vejez tuvo su día especial. El lema este año fue Florece el Buen Trato. Vamos a descubrir a través de esta entrevista cómo Rufino participó de este momento, cómo los adultos mayores estuvieron allí presentes, los distintos sectores de la sociedad, y qué fue lo que sucedió. Estamos conmemorando el 15 de junio, que es el Día de la Toma de Conciencia de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores. Entonces, bueno, todos los años recordamos esta fecha y la reflexionamos y la trabajamos en conjunto, en forma institucional. Desde la provincia se nos indicó un lema para trabajar, que es Florece el Buen Trato. Entonces, bueno, en base a eso había que armar un mural que podía ser en cualquier parte de la institución. Nosotros elegimos el sector que ahora después van a descubrir los residentes, relacionado con la temática. Se trabajó en varios talleres también con el personal, en reuniones, conjuntas, el tema, en talleres de reflexión, y también se convocó a la comunidad, a las distintas instituciones, geriátricos, escuelas, instituciones públicas, en la municipalidad también, para que se sumaran con algún folleto, alguna poesía, algún cuento, un cartel alusivo a la temática. Más que nada, con esto del tema de la pandemia, que nos está afectando a todos, como no podemos salir nosotros hacia la comunidad, la idea es integrar a la comunidad a este acontecimiento. Entonces, esto es una forma de darles participación a todos. No, yo quería, bueno, mencionar a los chicos del equipo de envión, que, bueno, gracias a ellos pudimos concretar la intervención en la pared con el mural, bueno, a cargo de dos talleristas, Ana y Florencia, y bueno, de los chicos, de los adolescentes que participan de los talleres, junto con nuestros residentes, en conjunto y de manera interinstitucional, pudimos pintar y lograr el mural que los abuelos eligieron, digamos, el dibujo y... Un trabajo interactivo. De integración con otras instituciones. Esa es la idea, de poder trabajar de manera integrativa. Bueno, estuvieron pintando, muchos de ellos pintaron los dibujos que ahora se van a... Las imágenes que se van a ver. Más allá de las ideas que estuvieron, también fueron ubicando también sus opiniones en cuanto a colores y demás. Así que, bueno, se sumaron ellos a eso. Bueno, Paola también estuvo organizando y coordinando un poco la actividad. Así que, bueno, para nosotros es importante los logros obtenidos, porque, digamos, hasta hoy no habíamos logrado todavía armar el mural. Así que, bueno, hemos avanzado de acuerdo a los años anteriores. Todos los años, digamos, vamos como anexando un poquito más sobre el tema. Así que, para nosotros, es fundamental trabajar la temática y, bueno, sobre todo, reivindicar los derechos de todos los adultos mayores que merecen respeto y ser valorados en sus opiniones y en sus intereses. Muy bien, muy lindo, buenos días. Muy lindo, muy apasionado el lugar, tranquilo y con mucha eficacia estamos cuidando. Bueno, muy bien. Y la participación de los chicos con ustedes, ¿cómo fue? Muy linda, la verdad que cooperaron todos. Y, bueno, así logramos de terminar el mural con toda la ayuda de los chicos que vinieron y muy agradecidos a todos. Estamos muy contentos, muy cuidados y con esta pandemia, bueno, lo estamos pasando un poco mal por la salida. Claro. Que no podemos salir y entonces uno está a veces de un poco de mal humor pero, bueno, este, no, no. Vamos a, también a plantar después como símbolo de Florece el Mal Trato, Florece el Buen Trato, perdón, un limonero también en este sector porque, bueno, es el símbolo del lema y vamos a tratar de cuidar ese limonero como oro para que florezca como corresponde. Desde la ciudad de Rufino nos vamos a la Perla del Sur Santa Fecino, hablamos de la localidad de Teodelina y allí ha surgido hace muchos años atrás un refugio privado, como lo denominaron en su momento, que tiene que ver con prestarle atención a ellos, a los animales, precisamente, a los perros callejeros. Vamos a escuchar a través de ambas voces unidas por el amor pero también por la coincidencia en pensar en el otro y en este caso en ellos que no tienen otro modo de manifestarse y para su bienestar dependen de nosotros. Vamos a escuchar la historia de ambos. Cómo era la vida antes, cómo empezó a prestar atención a los animales, un hecho realmente indeseado pero que finalmente repercute en el bienestar de muchísimos animales más. También esto se refleja en la salud como dice el entrevistado de cada una de las personas que recorren las calles de Teodelina. El apoyo también desde la comuna, el apoyo también de diferentes autoridades y la responsabilidad que todos tenemos que tener para con ellos repercutiendo en la sociedad en general. Hoy Huellitas está en Teodelina pero también tiene su nexo en general Arenales. Vamos a descubrir la historia de este proyecto pero también la historia de los protagonistas que lo han impulsado. En este refugio privado de animales que está acá en Teodelina y que recientemente han castrado ¿cuántos animales? 85 animales. 85 y sin Bolivón ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto, uno entra acá, él estaba rehabilitando un galgo que tenía la cadera quebrada, que se le habían quebrado. Lo chocaron en la calle, sí. Lo chocaron en la calle. Lo chocaron en la calle, algo muy viejo, abandonado y bueno, el traje para darle una posibilidad de vida y que pueda terminar sus últimos años en buenas condiciones. Así que bueno. Cuéntenme un poquito los dos, ¿quién fue el que inició? ¿Quién trajo el primer perro rescatado a la casa? ¿Ivón o vos? Fabián. Fabián. Yo hace 16 años que ando con esto. No tenía perro, pero un día apareció en una casa un perrito fosterriar con un cuchillo de tramontina clavado en la cadera y con un olor a podrido el perro lloraba afuera de mi casa me levanté eran 3 de la mañana un invierno crudo lo entré 8 de la mañana al veterinario y bueno y ahí arrancó y bueno y el perrito se quedó y después rescaté otro y después otro porque que la tormenta que lo habían pisado que pobrecito y acá me tenés rodeado de perros. ¿Te sentís un poco reflejado vos como que los perros son una extensión tuya o que vos sos un perro rescatado? No, yo hago lo que puedo porque son nobles no te van a fallar jamás ellos te brindan cariño te brindan te brindan su vida entonces bueno creo que vale la pena conocerlos y cuando más los conoces más te involucrás porque son parte ya son parte de uno yo estoy acá mientras estamos hablando con ellos y me caminan los bichos alrededor están todas las mascotas acá uno calefaccionándose dos abajo de la mesa todos participando y te enamoraste de otra bichera también y bueno lo que pasa que es muy difícil estar al lado mío pero eso dejarlo para que lo diga hay que acompañar hay que acompañar de alguna manera bueno yo también comparto las mismas ideas y los mismos principios que Fabián y bueno acoplamos y juntos nos vamos haciendo bueno yo me encargo más que nada de la página de hacer información de juntar de hacer zoom informativos de organizar las castraciones masivas las jornadas las vacunación antirrábica y bueno y Fabián hace lo que es todo el día a día que bueno lleva un trabajo excepcional bueno sin importar el factor climático sin importar nada bueno hay que salir todos los días a dar de comer no los conocimos y bueno él me empezó a contar lo que estaba empezando a hacer y bueno y ahí y ahí te flechó sí a mí siempre me gustaban los animales siempre desde chica fui con ese instinto maternal aún siendo niña y bueno ahí nos conocimos empezamos a a charlar de lo mismo me empezó a contar que había hecho vínculo con el veterinario de Villa Cañás Fermín Cizó que en su momento venía a casa a hacer esterilizaciones porque organizábamos perritos de la calle para castrar vimos la posibilidad de que se podía de esa manera de que la solución era castrar comenzar a abordar la problemática y bueno empezamos a organizar así castraciones en casa en un lugarcito en una mesa juntando y bueno y se fue dando bien o sea que vos lo rescataste a él también más o menos ¿no? de tanto animal rescatado lo fuiste rescatando a él me parece sí, sí bueno estábamos sacando la cuenta aproximadamente llevamos acá en mi casa 4.706 castraciones en forma particular que las pagaba la comuna la comuna siempre fue pagando las castraciones y bueno después muchos años sí muchos años en todos esos años desde el 2005 aproximadamente después con Joaquín empezaron las castraciones masivas los cuales hasta hoy llevamos 833 animales pese a la pandemia ya el segundo año de pandemia y seguimos trabajando y hacemos hacemos todo lo que se puede con su debido cuidado con protocolo con distanciamiento con todo pero se sigue trabajando nunca se bajaron los brazos increíble que después de tantas castraciones la problemática de los animales callejeros sigue existiendo y esto de alguna forma echa luz sobre la magnitud de los animales callejeros que había anterior al comienzo de las castraciones porque tantas castraciones realizadas y sin embargo persiste este problema solo nos muestra que estamos recién en los inicios de una solución es que es una medida a mediano y largo plazo esto se está viendo lo que estábamos logrando durante años atrás se está viendo recién ahora que bueno hemos disminuido mucho la cantidad de hembras alzadas en la calle que bueno ya casi a cantidad de lina no se ve bueno fue una cadena de responsabilidades entre los vecinos entre el municipio los voluntarios también un eslabón muy importante porque si nosotros no estaríamos no se podría llevar a cabo estas jornadas nosotros donamos nuestro trabajo y tenemos la fortuna de hacer conocer la solución de la problemática entonces invitar contagiar a los vecinos a la gente educar cómo se soluciona acercar el animal llamar si no pueden ir bueno nosotros le vamos buscando la vuelta somos accesibles y vamos sumando gente y bueno esto del contagio se ha generado porque inclusive en localidades cercanas propiamente correspondientes a la provincia de buenos aires huellitas se multiplicó y ahora tenemos huellitas teodelina y huellitas arribeño también no es así si 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 bien somos independientes esto se formó gracias a una gestión de joaquín lisandro enrico nos ofreció los papeles para la ONG ya está en su punto final se está tramitando todavía bueno y esto es un eslabón acá hay que destacar la labor de joaquín que le ha puesto todo porque le ha puesto todo y esto son tres patas que se necesitan la comuna una ONG que haga el trabajo que tiene que hacer con el amor que lo hace y los vecinos la colaboración de todos porque si el perro no es mío no importa pero si está en la calle lo puedo acercar a vacunar lo puedo acercar a castrar entonces entre todos podemos llegar al resultado que estamos teniendo porque la verdad que es un éxito todo esto y esto va de la mano con la salud de la gente de los humanos entonces bueno esto es salud pública también un perro que está en la calle que está sano que está desparasitado que tiene todas sus vacunas y que está esterilizado es un perro que no sale a correr un perro que no muerde un perro muy sociable y un perro apto para estar entre la sociedad bueno eso es salud pública y en eso está poniendo toda la ficha Joaquín contame un poquito cómo era tu vida antes de ese Fox Terrier que apareció en tu casa sentías un vacío qué había en esa vida que tenías o que no tenías en comparación con la vida que llevas ahora como un rescatista activo mi vida de un boico total porque yo era deportista yo entrenaba de lunes a lunes yo corría en moto vivía pura y exclusivamente para eso yo me dedico a las motos tengo un taller y bueno era el lunes empezar a trabajar para el domingo para la carrera y me iba a los campeonatos santafesinos los campeonatos bonaerenses después representé a Argentina en el año 2000 en un pentatron internacional o sea estaba en continuo entrenamiento porque era era una disciplina también hice muchos años de artes marciales que ellos me ayudó a poder bajar los decibeles a poder lograr una estabilidad y bueno eso fue la escuela mía y después bueno seguí con el motociclismo y eso me motivaba y no tenía tiempo para las mascotas no tenía tiempo para nada mi vida era eso bueno llegó un momento que después digo bueno me retiro porque ya yo no salía los sábados yo los viernes entrenaba tenía mi dieta específica los sábados yo a las 9 de la noche estaba durmiendo porque el domingo corría o sea tenía una vida diferente a los demás pero era lo que a mí me daba placer yo llegaba el domingo y era la gloria para mí ir a correr ir a un circuito estar con toda la gente rodeada de eso me daba vida llegó un momento que bueno me cansé ya quería comer quería comer asado quería comer quería comer y empecé a comer y no paré y acá me tenés yo era un palito fibroso bueno y ahora todo lo contrario pero en esta sensación que te genera rescatar un animal ¿qué te pasa cuando ves un animal que necesita la urgencia de las manos de ustedes dos de ustedes tres en realidad porque está Charo allá sentada que también tiene alma de rescatista ¿qué sentís cuando lo ves a ese animal y qué satisfacción o qué sentís mejor dicho una vez que ese animal está definitivamente rescatado? difícil de expresarlo pero hay una conexión muy importante con el animal porque el animal no me va a agredir viste que por ahí te dicen no que el perro a mí el perro no me agrede el perro sabe que lo voy a ayudar yo tengo una conexión no sé si es psicológica o qué pero el perro se deja ayudar y el perro colabora conmigo para que yo lo pueda ayudar y el perro una vez recuperado vuelve a su lugar de origen o queda acá o donde sea toda la vida te reconoce así salga el supermercado el perro te ve y te hace una fiesta un agradecimiento que eso no hay palabras para eso y llegar a la noche y poder apoyar la cabeza de la almohada y dormir con el alma en paz no hay nada en el mundo que lo pueda pagar entonces eso es un poco de lo que no tenías antes que tenés ahora el alma en paz sí totalmente sí sí eso y eso me lleva a rescatar y sé que ellos dependemos dependen de nosotros porque quién le va a dar una mano si no somos nosotros a ellos ellos no hablan bueno entonces este ayudémoslo desde Teodelina nos vamos a General Arenales ya provincia de Buenos Aires y en este caso también esta semana tuvo su día puntual lo que refiere a la donación de sangre desde ya tienen su día para concientizar para impregnar a mayor cantidad de personas de la sociedad con estas acciones pero todos los días es importante acordarnos de esto General Arenales y una propuesta de un médico precisamente desde el área de salud pública que podemos decir existe el club de deporte el club del tejido el club de tantas opciones en nuestra sociedad y en este caso crearán el club de los donantes de sangre vamos a escuchar a este médico a prestar mucha atención a disfrutar de lo que dice y de cada uno de los aspectos que repercuten de esto quién puede donar cómo es el procedimiento lleva mucho tiempo o no es doloroso o no qué genera quiénes pueden donar también luego de haber padecido el COVID cuánto tiene que pasar los beneficios que genera donar sangre y lo que en sí este órgano como lo define el médico brinda y multiplica los beneficios a cuántas personas podemos salvar donando vida esto y mucho más lo escuchamos en la siguiente nota el club de donantes de sangre es una iniciativa que tomé hará cosas de un mes y medio o dos debido a que estoy haciendo un curso justamente de hemodonación internacional nos están dando clase gente relacionada a la hemoterapia jefes de servicios y jefes de secciones de hemoterapia de Francia de España y bueno conmueve la falta de donantes de sangre conmueve porque hay un déficit tremendo y hace muchísima falta ¿en el mundo o solamente acá? en el mundo no obstante eso hay países organizados por ejemplo como España que bueno están trabajando hace ya muchos años en la hemodonación y bueno en realidad están consiguiendo mucho más donantes voluntarios altruistas se dice el donante voluntario altruista es el que no cobra el que viene desinteresadamente pensando en que hay alguien que necesita un trasplante de órgano porque la sangre es un órgano del cuerpo humano ¿y cuántas cosas que se puede hacer con la sangre? bueno se pueden salvar muchas vidas hasta cuatro vidas se pueden salvar con alguien que done sangre ¿por qué? porque tenemos factores de coagulación a veces tenemos un problema de falta de coagulación transfundimos crío precipitado que es uno de los hemoderivados por ejemplo y solucionamos un problema de coagulación en un paciente que si no lo tiene puede llegar a perder hasta la vida el glóbulo rojo en el plama hay un montón de factores son hemoderivados que favorecen a la persona que lo necesita entonces debido a ese curso vuelvo a lo que te estaba diciendo se me puso en la cabeza la idea de hacer un club de donantes ¿qué significa un club de donantes? todo aquel que quiera ser donante de sangre voluntario altruista se anota o sea me dice vas con anotame entonces tomo sus datos su dirección su número de teléfono y lo tengo guardado la consigna es dar una sola vez al año aunque sea fíjate lo poco que pido una vez al año si yo tengo 50 donantes voluntarios al año estoy reponiendo todo lo que me abastece Junín a mí que es Región Sanitaria 3 así que fíjate la importancia de tener gente que dones sangre vamos a la realidad estamos hablando de un proyecto a futuro estamos hablando de algo que no va a ser muy difícil de concretar porque yo sé que con todas las energías que tenés adentro podés mobrarte una montaña bueno eso te quería decir vamos a la cuestión de la voluntad hoy por hoy por si en general arenales en hemoterapia ¿cómo está la cuestión de la donación? ¿cuántas personas recibís por mes por año? ¿cuántos litros de sangre son los que regularmente se necesitan en el hospital municipal para hacer transfusiones o para hacer algún tipo de asistencia particular? bueno en realidad la donación de sangre bueno vamos a echarle un poco también la culpa a la pandemia estoy alrededor de entre los 8 y los 12 donantes mensuales ¿esto en niveles es bueno o malo? devuelvo lo que me abastecen pero en realidad tenemos un problema que es que no podemos trabajar de la misma forma que ciudades grandes por ejemplo yo no puedo decirle a un paciente que se va a operar si no me traes dos donantes no te opero no soy quien para hacerlo y estamos en una ciudad donde nos conocemos todos entonces es chocante entonces opté por hacer el club de donantes justamente por eso para llegar en vez de hacer 8, 10 bolsas o 12 para hacer 15 o 20 por mes entonces de esa forma yo no solamente que abastezco mi hospital porque la gente de Junín me retribuye con las bolsas que mando sino que estamos con no se dice banco de sangre pero por lo menos con una reserva donde yo estoy tranquilo que llamo Junín y a mí me mandan 2, 3, 4, 5 las bolsas que yo quiera por las dudas claro mira casualmente anoche a las 11 de la noche me llamaron porque había una urgencia y si yo hubiera tenido por ahí un poco más de stock hubiera estado más tranquilo pero estaba con mucho miedo porque las bolsas que me pedían para la persona que necesitaba yo las tengo programadas para mañana para una cirugía entonces si yo tengo en vez de 2 tengo 4 estoy tranquilo porque yo vengo y le soluciono la vida a una persona y estoy tranquilo para la cirugía de mañana ¿me entendés? Sí, ahora las necesidades condiciones calidades y cantidades hablame específicamente ¿cuántos litros de sangre se le saca a una persona cuando viene a donar? bueno ¿cuánto de mí me vas a quitar Bajo? en realidad hay un poco un tabú con este tema se dice me van a sacar medio litro no, en realidad son 430 centímetros cúbicos menos de una botellita de agua chiquitita sí no afecta no afecta en absoluto al donante no afecta en absoluto lo repone en 24 48 horas se recupera la bulemia que es la cantidad de líquido que se extrajo por eso se le aconseja al que dona sangre que beba mucho líquido el día de la extracción para recuperarlo y el glóbulo rojo se recupera a los dos meses el porcentaje del glóbulo rojo de esos 400 centímetros cúbicos que yo le saco aproximadamente aproximadamente el 40% es de glóbulo rojo o sea estoy haciendo poca extracción de glóbulo rojo o sea serían aproximadamente 160 centímetros cúbicos de glóbulo rojo es muy poco entonces la persona se va sin problemas puede reincorporarse a su labor salvo que sea una persona que tiene que viajar o que tiene que hacer un trabajo muy pesado le recomendamos que no lo haga que saque la pata del acelerador sí exactamente pero en realidad no ocasiona ningún problema la cantidad en litros hablando calculá que si estamos hablando de 400 centímetros cúbicos aproximadamente 5 litros por mes es lo que nosotros estamos teniendo en este momento de abastecimiento propio pero en realidad necesitaríamos entre 7 y 8 litros y sí alrededor de 7 o 8 donantes más por mes perfecto y ahora cuando vienen las personas puede venir cualquiera o sea es lo mismo que venga un niño de 5 una abuelita de 90 y una persona de 40 o donar sangre o cómo es la edad ideal para comenzar a ser donantes no hay una edad ideal en realidad el tema de la extracción de sangre se puede sacar a chicos de 16 17 18 años se le puede sacar tranquilamente pero recomendamos que sean mayores de edad por una cuestión legal mayores de 18 años hasta 65 años de edad se puede donar sangre no obstante eso yo he tenido donantes de 68 y de 70 años si vos ves que la persona está bien físicamente lo ves que está en condiciones no tiene ningún problema en donar sangre la sangre se repone si el paciente es sano y como vengo digo vasquito quiero donar sangre me meto y me acuesto en la cama o hay un procedimiento anterior en este sillón tan lindo tan lindo que dono carfil es un sillón ideal para sacar sangre porque el paciente está semi acostado donde su presión sanguínea se mantiene normal debido a que está semi acostado la posición del brazo es buena para los que tenemos que hacer la vena punción entonces no duele ¿no? no el pinchacito duele un poco pero es el momento de ingresar la aguja es como si te clavas una vas podando un arroz y te clavas una espina es menos doloroso que eso y no es doloroso no es traumático no obstante eso te voy a decir algo ya que me lo preguntás he tenido personas que han venido a donar sangre y me han dicho yo me descompongo yo me desmayo entonces ¿qué hago? no dones no vas a ser más macho o menos macho porque dones mejor o peor persona por donar no entonces si te vas a sentir mal si estás en condiciones de nervioso o qué sé no dones ¿qué problema hay? ¿me entendés? entonces no es traumático la persona puede venir de 7 a 1 de lunes a viernes estoy toda la semana ¿cuánto demora? 15-20 minutos un poquitín en realidad en realidad te explico dura 15-20 minutos pero desde que tomo todos los datos del donante hasta que el donante se retira pero en ese interín es donde le hago la venopunción y hago la extracción en la bolsa que dura entre no más de 8 minutos debido a que cuando vos haces la venopunción comienza a salir la sangre por un tubito por una manguerita esa manguerita está heparinizada significa que la sangre al pasar no se va a coagular pero pasado los 8 minutos corres el riesgo de que se te coagule si sale muy despacio entonces no puede tardar más de 8 minutos la venopunción ¿y no hay que hacer como un ayuno anterior o alguna cosa? ¿podés venir después a desayunar si yo a la vasco vengo a donar? sí lo que aconsejamos al donante de sangre es que la noche anterior cene liviano que no coma mucho con grasa que duerma bien que descanse y a la otra mañana desayune sin lácteos o sea que contienen grasa ni queso ni manteca ni leche ni facturas ni nada café con leche tampoco no café mate mate cocido té mermelada lo que quiera menos lácteos menos lácteos que contienen grasa y que venga a donar sangre nada más es lo único que pedimos lo otro que es importante destacar es que cuando vos donas sangre todo esto lo mandan a la plata te analizan todos los niveles sabidos y por haber y te da una estadística real de lo que te está pasando en tu cuerpo en ese momento y te podés informar inclusive de algo que de otra manera tendrías que ir a un especialista para que te diga hacerte análisis de tal cosa exactamente eso se llama estudios serológicos los estudios serológicos se hacen en el instituto de hemoterapia en la plata y que son carísimos y lo tenés que hacer particular vaya nosotros una vez que hacemos la extracción de sangre preparamos la bolsa de una forma muy especial guardamos los dos tubos donde se hacen las muestras todo rotulado y eso se envía a la plata y en la plata es como decís vos se hacen todos los análisis pertinentes al posible contagio de una enfermedad transmisible por sangre o sea que brucelosis, chagas, hepatitis B, hepatitis C HIV todos los análisis se hacen no obstante eso le hacemos firmar un consentimiento al donante autorizándonos a que le hagamos el HIV ya que es un tema discriminatorio entonces le pedimos que firme para eso nada más y después se hace una nota confidencial que solamente la hace el donante donde pregunta te vuelvo a repetir de forma confidencial tiene que poner sí o no en cada cuadradito donde te preguntan ¿tuvo relaciones sexuales con una persona desconocida sin profiláctico? entonces vos le das una guía al instituto de hemoterapia para que si sale algo en el análisis que se le hizo en la serología ven el examen este y entonces dicen ah bueno puede ser por esta relación ¿me explico? entonces nos envían una carta donde nosotros contactamos de nuevo al donante y le decimos mirá podés llegar a tener tal y tal problema le hacemos una nueva extracción se envía la muestra de la plata nuevamente se constata que es el mismo donante se constata que tiene dicha enfermedad y después lo contactamos para que se relacione con la persona que ha tenido relaciones en caso de que sea un contagio vía sexual para tratar a la otra persona también y esta persona que tenga supuestamente una enfermedad tiene que ya empezar a a recorrer el camino de los médicos pertinentes y una persona que tuvo coronavirus ¿cuánto tiempo tiene que esperar hasta poder volverse donante de sangre? después de los 30 días se puede volver a donar tranquilamente y sería bárbaro porque vos sabés que se transfunde el plasma COVID entonces lo que tiene el plasma COVID son los anticuerpos para combatir el virus entonces la persona que ha tenido COVID después de los 30 días puede venir a donar tranquilamente y yo tengo que rotular distinta la bolsa disponiendo sangre COVID positivo y vamos llegando al final de esta propuesta pero dejamos para lo último esta perlita que por lo menos para mí es muy importante porque significa la historia saber de dónde venimos conocer qué ha sucedido y en este caso vamos a abarcar toda la bota santafesina por supuesto historia que repercute y que encuentra nexos con muchísimas otras personas lugares nos vamos al pasado pero nos posicionamos en otro hecho acontecido esta semana y tiene que ver con el 183 aniversario del fallecimiento del brigadier general Stanislao López en este caso hubo una propuesta vamos a escuchar en primer lugar a él amigo también de la casa conocido de las personas también que crearon Albert TV hablamos del señor Orlando Veracruz y por otro lado también vamos a enterarnos a enterarnos qué sucederá con este lugar que fue muy especial esencial en la historia y que hoy pretende convertirse en museo vamos a recorrer su interior y descubrir de qué se trata roldán jefe de milicia pero estos niños llevarán el apellido de su mamá la niña se llamará Catalina y el niño se llamará Stanislado ha nacido un niño en mi santa fe el sol de diciembre lentibia la piel tres son las mujeres y un hombre también que llevan al niño al niñito infiel van a cristianarlo a la catedral lo sostiene Ojeda padrino ideal don es Stanislav él se ha de llamar igual que su tío padrino peló doña Antonia López su buena mamá junto a su hermanita lo llevo al quizá la familia humilde de merienda está debajo la sombra de un hermoso hijo será peón de carretas el niño que ha nacido en Santa Fe será pagasirio del convento de San Francisco o será un soldado para servir al rey nadie sabía que había nacido el brigadier casa del brigadier Estanislao López museo y centro de interpretación ministerio de cultura de la provincia de Santa Fe los invitamos a ingresar y a recorrer esta residencia histórica cuyos muros han transitado cuatro siglos de historia cuna del federalismo declarada en 1942 monumento histórico nacional por haber sido la residencia de nuestro brigadier Estanislao López desde su casamiento hasta su muerte sus rejas patios y muros han sido testigos no solo de su vida familiar sino además de su apasionante vida política de relevancia provincial y nacional en épocas de guerras civiles librando batallas por el reconocimiento la autonomía y la igualdad entre Buenos Aires y las provincias el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de su ministerio de cultura se propone recrear la vida del caudillo federal relatando en cada uno de sus espacios las aristas más sobresalientes de la vida del brigadier y su trascendente legado histórico comencemos el recorrido por sus habitaciones sala 1 la casa esta sala mostrará la historia de la casa propiamente dicha vemos sus antiguos cimientos de muros anchos que corresponden a la primera ocupación del solar por lo que fue la orden de los mercedarios hasta la adquisición de la casa por el suero de López para cedérselos a su hija y a su yerno sala 2 la familia esta sala recreará su historia familiar estenislao López fue hijo de Antonia López y Juan Manuel Roldán tuvo una hermana mesiza María Catalina y un hermano menor Juan Pablo también militar y luego también gobernador de la provincia se casó en 1819 con María Josefa Rodríguez del Fresno hija del portomédico Manuel Rodríguez y tuvieron siete hijos Mercedes María Inés Prudencio Estanislao Margarita Fortunato Estanislao Pedro Telmo y Martín Sala 3 la vida pública del brigadiar esta sala relatará diferentes hitos de su vida su escolaridad su incorporación a las tropas de Manolo del Grano y la campaña del Paraguay su prisión en Montevideo su papel principal en la revolución del interior y su intervención en las batallas por la autonomía llevadas a cárceles a cabo entre 1815 y 1817 dice la tradición que esta sala fue exactamente el lugar donde facilció el brigadiar dando fin a sus 20 años como gobernador Sala 4 López como organizador de la provincia esta sala reflejará el rol decisivo que tuvo en la transformación de la historia santafecina desde su interinato a partir de julio de 1818 hasta su muerte en 1838 donde se abocó a organizar institucionalmente la provincia mediante el estatuto de 1819 con el cual dio forma republicana a la organización provincial Sala 5 López y San Martín esta sala expondrá el vínculo entre ambos próceres pues Estanislao López y José de San Martín intercambiaron correspondencia para acercar sus intereses en varias oportunidades entre 1819 y 1825 donde compartieron el ideal de la independencia americana Sala 6 la dimensión nacional de Estanislao López esta sala aludirá a la dimensión nacional alcanzada por Estanislao López como estadista y militar expondrá además su liderazgo que lo promovió como garante del orden regional sus victorias frente a Buenos Aires en Cepeda El Gamonal y Puente de Márquez triunfos que lo prestigiaron entre el resto de los caudillos provinciales sus discusiones con Juan Manuel de Rosas por el dictado de una constitución nacional federal su generación y protagonismo en el Congreso Federativo del Tratado del Pilar en el Pacto de Venegas y en el Pacto Federal de 1831 con el único objetivo de constituir una nación su protección a la Convención Nacional de 1828 y a la Comisión Representativa en 1831 ambas sesionando en Santa Fe y su hospitalidad protectora dentro de la provincia al darle asilo a Juan Manuel de Rosas Juan Bautista Bustos Felipe Ibarra Juan Lavalleja Fructuoso Rivera y al padre Francisco de Paula Castañeda entre tantos Sala 7 Federalismo Esta sala será una sala de reuniones recepciones y auditorio para uso oficial y para exhibición multimedia acerca del federalismo tendrá presencia además de las instituciones vinculadas a la historia de la casa la junta de estudios históricos el archivo general de la provincia el museo histórico provincial brigadier es Danislao López y el museo de la constitución la casa del brigadier está recuperada y abierta para los habitantes de la provincia de Argentina y de quien se interese en recorrer y conocer el inicio de un modelo de país abierto participativo y federal desde aquí desde Santa Fe desde principios del siglo XIX y para siempre los esperamos Casa del brigadier Estanislao López Museo y Centro de Interpretación Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe Esto ha sido todo por esta edición nos quedamos con la esperanza de reencontrarte la próxima semana gracias por seguir acompañándonos gracias a todo el equipo del Vertebe que hace posible que nosotros sigamos encontrándonos a través de esta propuesta ha sido un gusto para mí reencontrarte nuevamente envío un fuertísimo abrazo para todos especialmente a quien no le esté pasando muy bien así cerramos esta semana destacando hechos, momentos días especiales que hacen a la historia en el pasado en el presente pero que también buscan construir un futuro muchas gracias hasta la próxima chau chau porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti Una producción de Multimedio GS